Amorcito corazón Prenden el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar Que la dulce sensación de un beso morderón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años no podrán pesar Amorcito corazón, será mi amor Yo quiero ser un solo ser Contigo Te quiero ver en el querer para soñar Que la dulce sensación de un beso morderón quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años no podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor 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 Amorcito corazón, serás mi amor